¡Hola chicos! ¿Estás listo para una nueva serie de videos sobre rephrase o rewriting? El formato de convocatoria de este año 2021 coincide con el del curso pasado. Este ejercicio, número 4, consiste en 5 frases que hay que transformar, lo que en inglés llamamos rephrasing o rewriting. Para ello contaréis con el principio y el final de la frase y tendréis que manipular la estructura para decir lo mismo que la frase original. Sabemos que este tipo de ejercicio, como decimos en inglés, es a hard nut to crack, pero para ello hemos recopilado las frases que han aparecido desde la convocatoria del 2018 hasta el 2020 para ayudaros. Convertir en inglés una frase en otra similar, manipulando la estructura, requiere un buen conocimiento gramatical, así como un buen dominio de vocabulario. Las estructuras que pueden aparecer pueden ser pasar de activa a pasiva, frases de reported speech, frases de relativo, estructuras comparativas, condicionales o expresiones con I wish, los verbos modales... Estructuras que son muy familiares y que debéis reconocer una vez que os enfrentéis a la frase que se os da. Para empezar, es mejor que hagáis ejercicios de cada categoría para que así aprendáis a realizar cada uno de los cambios. Y de esa manera vamos a organizar nuestros vídeos por bloques gramaticales. Además, también prepararemos material de apoyo que os podéis servir de ayuda. Bueno, dejo de aburriros y vamos a nuestro punto gramatical. Este vídeo son los verbos modales, modal verbs. Imaginaos que tenéis que reescribir la siguiente frase. I'm sure my sister is at school right now. I saw her living home. En el examen tendréis que completar la siguiente frase, empezando con my sister y terminando con right now. Aquí la clave nos la da la expresión I'm sure que indica certeza y el verbo is que va en presente. ¿Qué verbo modal utilizamos para expresar certeza en el presente? Must. Y además, descartamos el uso de un modal perfecto porque la acción se refiere al presente. Luego, la frase quedaría de la siguiente manera. My sister must be at school right now. En primer lugar, como paso imprescindible, debes identificar correctamente la estructura gramatical sobre la que vas a efectuar el rephrasing o transformación. En este caso es fácil porque sabemos que es un verbo modal. Una vez aplicado el rephrasing en función de la estructura que se requiera, hay que asegurarse de que el significado es el mismo que la frase original. Finalmente, no está de más repasar el resultado en busca de ratas y otros fallos. Igual que se ha aplicado la correspondencia entre certeza I am sure con must, hay otras expresiones como I'm not sure if mom is at home. Aquí se expresa inseguridad o probabilidad porque no está seguro, not sure. Entonces usamos may, might or could. Mam may be at home. Puede que mamá esté en casa. Segundo ejemplo. Andrew definitely isn't 18 yet. Aquí se expresa certeza negativa. ¿Estás seguro de que no tiene 18 años todavía? Definitely. Entonces utilizamos can't. Andrew can't be 18 yet. Tercer ejemplo. It isn't necessary for you to take a sweater. Aquí se expresa falta de obligación. No hace falta que. No es necesario. It isn't necessary. Entonces usamos don't have to or needn't. You don't have to take a sweater. No hace falta que cojas la sudadera. Otro ejemplo. I advise you to see a nutritionist for a diet. Aquí se expresa consejo con el verbo advise. Entonces utilizamos should o ought to. Aunque es mucho más formal que should. You should see a nutritionist. Deberías ver a un nutricionista. Y un último ejemplo sería it is forbidden to smoke here. Aquí se expresa prohibición con el verbo forbidden. Entonces usamos mustn't. You mustn't smoke here. No debes fumar aquí. Hasta ahora todas las frases se referían al presente. Pero si tuvieras que hacer una en pasado, recuerda que usaríamos entonces un modal perfecto. Es decir, un modal seguido de have plus past participle. Veamos el siguiente ejemplo. It wasn't a good idea for the government to apply all those economic measures. Aquí se expresa que no fue una buena idea, que no se debería haber realizado esa acción. Al referirse al pasado, emplearemos un modal perfecto. Y cuando expresas un arrepentimiento en el pasado, se utiliza shouldn't have. Así que la frase resultaría The government shouldn't have applied all those economic measures. El gobierno no debería haber aplicado esas medidas. Bueno, chicos, vamos a ver una frase que ha aparecido en una de las convocatorias de examen de BAO de aquí de la región de Murcia. Y es la siguiente. La leemos Que quiero decir Llevar uniforme era obligatorio cuando estábamos en el colegio. Aquí la clave la tenemos en la siguiente palabra, que es la que me da la pista de qué estructura gramatical tengo que usar. Y es compulsory. En otras frases os puede aparecer, por ejemplo, obligatory o en inglés americano, mandatory. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en cualquier frase es el tiempo verbal. En este caso, es pasado, was, y tenemos que mantenerlo en la frase que reescribamos. Viendo la palabra compulsory, que significa obligatorio, tenemos que pensar qué modal podemos usar que indique obligación en el pasado. Pensamos y decidimos Entonces, a la hora de completar la frase que comienza, como veis, os da el principio y el final, diríamos Entonces, como vemos, la clave siempre es decidir qué palabra nos da la pista para usar la estructura y además que haya siempre una transformación estructural y a veces lo único que hacéis es dar la vuelta a la frase o no hay realmente un cambio. Entonces es importante que una vez completada la volváis a revisar, veáis que significa lo mismo y que realmente ha habido una transformación bueno, lo que es re-frize. Bueno, pues vamos a ver otra que aunque no haya aparecido en ningún examen de BAO, pero nos sirve un poquito para reforzar esa estructura y es la siguiente De nuevo, tenemos el comienzo, we, y al final, at the weekend. Y buscamos qué palabra nos da la pista de qué modo al utilizar y en este caso es perhaps. En otras frases os puede aparecer también maybe y ambos significa quizás. Quizás nos está diciendo esta frase que quizás no los veamos este fin de semana que indica esto probabilidad, no estamos seguros. Entonces, vemos que la frase está en futuro we will not see y pensamos ¿qué modal puedo yo utilizar que indique probabilidad o posibilidad en futuro? Pienso y digo pues facilísimo may o might. Entonces, lo que hago es que empiezo por we y decimos we may o might ambos pueden ser usados en ese sentido sin ningún problema. como está en negativo como not y el verbo sí. Y la frase quedaría de la siguiente manera we may o might not see them perdón, siempre recordar que hay que completar las frases at the weekend. Y la frase quedaría de la siguiente manera puede que no los veamos en el fin de semana. Con lo cual ambas estructuras dicen lo mismo aquí con quizás perhaps y aquí con el modal may o might. Bueno, espero os haya servido para entender un poquito más este proceso de rephrasing o de transformación de frase que haréis en el ejercicio 4 de la EVAU de la región de Murcia. Bueno, espero que este vídeo haya sido de utilidad. Mi último consejo es cuando vayas a realizar este ejercicio lee detenidamente las 5 frases y decide las 3 que tienes hiperclaras y que reconoces la estructura gramatical automáticamente. En terminar, te dejo un gráfico con expresiones asociadas a verbos modales para que te sea más fácil reconocerlas. El writing will be easy peasy Bueno, la teacher se despide y os espera en los próximos vídeos de rephrasing. Chau!